¡Hola! ¡Hola, Karol! ¡Ahí estoy en el cine! ¡Es una locura! ¿Seguro que vas a estar bien? ¡Sí, Carla! Solo me acusté contraer el virus, pero... Llámame cuando tú quieras. De hecho, escuché que los veterinarios ya van a tratar a las personas, así que eso sí es. ¡Sí! Solo son tres meses. ¡Tres meses! ¡Sí se puede! ¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a ver cómo Benjamín Solari Párragui nos advierte de estas corrientes nuevas, de esta ideología, de estas modas y religiones que tienen la finalidad de culpar al ser humano, de comparar al ser humano con la especie animal. Vamos a ver cómo está todo predeterminado, planificado desde antaño. Este video será parte importante para un segundo video que terminará hablando sobre el tema del virus del mono. Soy Rubén de Virgen, muchas gracias. El mundo será íntegro en manos de una idea, que lo destudirá ateísmo en triunfo. El animalismo se ha convertido en una ideología muy influyente, que va más allá de la protección de la especie animal. Otra ideología del siglo XXI, animalismo. Agenda 2030 Ley animalista da a los animales derechos que se le niega al no nacido. No tienen hijos, tendréis perros. Papa, lamenta que muchos prefieran tener dos gatos en lugar de tener hijos. Esta negación de la maternidad y paternidad nos quita humanidad. Padres, aprended a ser padres. El Papa, sin natalidad no hay futuro. Mujeres no escondan su vientre. La natalidad preocupará hasta el papado. Inútil será. La natalidad no debe ser tocada. Dios lo hará. Es triste ver cómo las mujeres se ven obligadas a ocultar su arriba en el trabajo. Los pasos previos a la llegada del Nuevo Orden, llega al Nuevo Orden, que vamos a ver con el efecto doble espejo, veremos al toro, oro, la era taurina que adoraban. Instalada nuevamente en esta era, instalada por el orden mundial, el cerro de oro. El animalismo, una nueva religión. Y la tauromaquía, una pareja mal venida. El becerro de oro. Cuando los hebreos salieron de Egipto, Arón reunió entonces los aros de oro de los israelitas, construyó un becerro con oro fundido. Y ellos lo adoraron. Los israelitas habían adorado al becerro de oro. Los animalistas se aprovechan de la fama mundial de la tauromaquía para difundir su pensamiento ideológico, basado en la igualdad entre el hombre y el animal. El animalismo pretende rebajar la condición humana, propone implantar una nueva religión. Pero no nos engañemos, detrás de esta corriente hay muchos intereses económicos. Por ejemplo, en la producción de carne artificial, liberamos esta compañía internacional, la multinacional, Barber King, que hizo estas publicidades para las Pascuas. Decíamos, una nueva religión. Muy acertada son las psicografías de Parravecini. Llega el confusionismo político y religioso. Aparecerán predicadores de religiones falsas, hablarán de Dios, mas no de Dios. Serán en la autodibilidad y explotarán el ingenio desviado que no ve lo que de niño vio. Los ministros de Cristo y sus soldados serán los únicos que predicarán la verdad. Y ellos serán, decíamos, una nueva religión. El mundo será sorprendido por santores de religiones nuevas y religiosos de la tierra le creerán y seguirán. Enigmáticas religiones y logias imposibles de ser aparecerán con teorías exóticas. ¿Cuáles son estas religiones con estas teorías raras? Bueno, acá tenemos que ampliar un poco la visión y entender que la llegada del 2000 trajo como fruto de un trabajo de desprestigio hacia el catolicismo como muchas corrientes nuevas, como nuez, por ejemplo. Santones, falsarios, hablarán de nuevos cielos y de nuevas normas para salvar el alma. Nacer, vivir, morir, será palabra vana en el caos. El ateísmo será moda y boga. Todo ser será ateo. La fe, la fe se verá debilitada por el ateísmo materialista, mas no caerá, la sostiene el divino poder. Comunismo, la iglesia será mártir. Bill Gates es uno de los principales hombres en querer implantar esta nueva religión y esta nueva forma de alimentarnos. Bill Gates es uno de los principales hombres. Bill Gates y sus lacayos quieren hacernos convencer de que la carne animal es perjudicial para la salud. Lo que no es cierto, como no lo es, animales sean los responsables del calentamiento global. A todo esto, el Papa dice, los padres que se enfrentan a todos los desafíos por sus hijos son héroes. También apunta sobre el egoísmo. Y se mostró contrariado. Algunos no quieren tener hijos, pero en cambio tienen perros y gatos. Así es que el profeta nos dice, Dios dirá verdades de apuño. Los niños serán evitados por el hombre futuro en su nacer. No debe ser, el niño debe nacer. Dios lo ordenó y manda. El destino no debe ser controlado por los hombres. El animalismo de origen marxista otorga derechos a los animales y se los niega a ciertos humanos. El hombre masa traerá a la masa y hablará de modalidades nuevas. Mascotas con abogado. Ahí está la movida judicial. Las mascotas con abogado y tutela judicial. La legislación va incorporando las exigencias animalistas. El hombre dios, ciego e ignorante, caminará a la babel en superior ser, imponiéndose a las masas susugadas que la admiran. ¿Quiénes son estos hombres dioses que caminan a la babel en superior ser? Acá los tenemos. El ateo marcha, grita, destroza, mata, envice al joven, entorpeza a la mujer, la natalidad se niega. Pero al final, el evangelio salvará el caos. Más selected en la babel en superioridad.